Ayer, en hora de la tarde, personal de servicio a la población del cuadrante número 7 a cargo del sargento segundo Carrasco concurre a un domicilio de la población aguas negra en donde una persona recurrente o que vivía en el domicilio encuentra un bolso en cuyo interior había siete bolsas de cocaína y tres armamentos, todos con munición en condiciones de ser usados. Al consultar por la precedencia de esta especie, la señora manifiesta que su hijo, momento antes, ingresó a la casa dejando el bolso y posteriormente retirándose y al registrar encontró esta especie llamando inmediatamente a Carabineros. Estas especies son llevadas hasta el cuartel de Carabineros de la Tenencia Aguas Negra y posteriormente, conforme a la instrucción que se le dio a la dueña en el domicilio, llega esta señora junto a su hijo quien era el dueño de la especie que fueron encontradas, motivo por el cual pasó detenido por el delito de tráfico de drogas, por el delito de porte y tenencia ilegal de armas y por el delito de receptación, ya que una de estas armas mantiene un encargo vigente por el delito de robo en la comuna de Santa Cruz. Llama la atención que esta actitud que podría tomarse como ejemplar de no temer a hacer este tipo de denuncias. Exactamente, esto es un delito ya común en el sector de Aguas Negra en donde Carabineros hace hincapié a las personas en denunciar este hecho entonces es valorable, ¿no es cierto?, la acción que toma esta madre con su hijo para de una vez por todas acabar con este tipo de situaciones en el sector ya sea en Aguas Negra o acá en Curicó. ¿A cuánto corresponde la droga incautada? La droga incautada, ¿no es cierto?, corresponde a medio kilo de clorohidrato y cocaína conforme a lo especificado por el personal de OVC7 lo cual en un precio, ¿no es cierto?, comercial corresponde o se eleva a 5 millones de pesos. ¿Y cuánto al armamento? ¿De qué estamos hablando? El armamento corresponde a tres armas de fuego del tipo revólver, ¿no es cierto?, calibre 38 en donde estaban en condiciones de ser usadas, estaban con el respectivo munición en el interior del armamento. ¿Qué señaló la persona detenida al momento de ser consultada por esta especie y por la misma droga? La persona se guardó silencio, ¿no es cierto?, en la facultad o en los derechos que tiene el imputado. ¿Presenta algún tipo de antecedente anterior? Sí, el joven de 19 años, ¿no es cierto?, mantiene antecedente en el año 2008 por el delito de robo.